Jehová es mi pastor Y nada puede faltarme En lugares delicados Sé que puede guiarme Por sendas de paz Juntos aguas de refluzón Siempre me pastorearán Confortará mi alma Y me guiará por sendas de justicia Y aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré porque tú siempre vas conmigo Descantaré todos los días de mi vida Y en tu casa Moraré por la alcotilla Aleluya Y es que cuando ocurren nada Te puede faltar Luego va en mi pastor Y nada puede faltarme En lugares delicados Sé que puede guiarme Por sendas de paz Juntos aguas de refluzón Siempre me pastorearán Confortará mi alma Y me guiará por sendas de justicia Y aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré porque tú siempre vas conmigo Descantaré todos los días de mi vida Y en tu casa Moraré por la alcotilla No temeré porque tú siempre vas conmigo